Bueno, hablaba del tema de la inmigración ilegal aquí en este país y que sin duda alguna ha sido un dolor de cabeza para la administración Biden, el hecho de que, bueno, de que no ha podido solventar este problema y a pesar de que ha habido leyes que se han introducido, pues no hay, digamos, una, sí, no se perfila una solución. No, no se perfila y no solamente por un tema de leyes, los procedimientos no han servido para absolutamente nada, la asignación de recursos no ha servido para absolutamente nada y eso ha puesto, como lo hablamos tú y yo hace creo que un mes, eso ha puesto a pelear a los migrantes que han ingresado de manera, digamos, legal y a aquellos que han ingresado por vía frontera cruzándola ilegalmente y entregándose a oficiales de migración, porque una de las cosas que hay una confusión importante, algunas personas piensan que el cruzar ilegalmente a la frontera y entregarse un oficial de CBP, es legalizarse y no es así, el ingreso es totalmente ilegal y el procedimiento es totalmente distinto porque se supone que tú debes ser sometido a un tribunal de deportación a menos que tú muestres que no hay otra opción que necesitas quedarte por razones humanitarias. Pero bueno, el hecho es que sí, sin duda alguna, el tema migratorio con Biden ha sido determinante, el tema de la inflación con Biden ha sido determinante, el tema del escándalo con su hijo Hunter Biden ha sido determinante también y hablo de esto porque uno tiene que hablar de las dos cosas. Por supuesto, sería muy fácil hablar solamente de los 93 cargos en contra del presidente Donald Trump y todo lo que ha sido el juicio en contra del presidente, pero también hay que hablar de Biden. Y de hecho, el día de ayer fue aprobado, aunque debe pasar por la Cámara Alta, por el Capitolio, el impeachment en contra del presidente Biden. También fue aprobado en la baja, que es el Congreso y ahora tiene que ser aprobado en el Senado, cosa que difícilmente va a ocurrir, pero ya se ha oficializado la solicitud del impeachment o el juicio político en contra del presidente Biden. Otra cosa interesante fue el inicio de la precampaña aquí en Estados Unidos con un DeSantis que comenzó arrasando con todas las leyes a diestra y siniestra. Se peleó con Disney, se peleó con los inmigrantes, se peleó con la comunidad LGBT, se peleó con la comunidad educativa, se peleó con todo el mundo. Y eso lo llevó a una palestra política importante que lo hacía lucir como el definitivo reemplazo de Donald Trump. Pero algo pasó que todavía la gente no se explica. Las encuestas no solo no logró cerrar esa brecha, sino que se vino a pico abajo y al tal punto el que está prácticamente un empate técnico con la embajadora Nikki Haley, quien cada vez sube más y DeSantis baja más. Así que eso fue un fenómeno aquí hablando de Estados Unidos y no se preocupe a aquellos que no viven acá. Ya vamos a entrar a Venezuela y le vamos a entrar a América del Sur. Pero aquí también este fue un tema importante. No, pero hablando un poco acerca de esto, de la campaña, de la pre-campaña, porque el año que viene, ya justamente el año en que viene este proceso electoral, y las encuestas pues continúan dándole favoritismo a Trump. Digo, encuestas ya cuando lo ponen o lo colocan al lado de Biden, continúa ganando Trump. Ya la diferencia pues se ha ido incluso acrecentando. Pero Vladimir antes era muy cerquita y las recientes encuestas que vi, por lo menos la de ayer o antes de ayer, de Wall Street Journal, ya daba por lo menos unos siete o ocho puntos de diferencia entre Trump y Biden. Y si colocan a un tercero que pudiera ser Kennedy, que estaría lanzándose de manera independiente, pues la diferencia aún es mayor. A pesar de que John Kennedy Jr. ha dicho que no lo va a hacer, a pesar de que ya se había lanzado, cuidado con Gavin Newsom, el gobernador de Carolina, yo creo que él, de California, perdón, yo creo que él podría ser la figura que reemplace definitivamente a Joe Biden. Joe Biden ya lo dijo la semana pasada por primera vez, que si Trump no se lanza, él repensaría su intención de lanzarse a la reelección. Así que cuidado, el movimiento y la esfera política probablemente se dé, y lo hemos hablado tú y yo, los analistas políticos lo dicen, Biden lo mantiene, el Partido Republicano, como candidato, porque con Trump están casi de tú a tú. Si tú le quitas a Biden a Trump, no hay nadie que le compita. Y una cosa extrañísima, es un fenómeno muy extraño, porque si Biden tiene un rechazo tan alto, ¿por qué cuando está con Trump la brecha es muy pequeña? Y tú lo acabas de decir, para que tengamos una idea, entre Trump y Biden, en el mejor de los casos, según esa encuesta de The Wall Street Journal, hablamos de siete puntos porcentuales, pero cuando vamos a Trump y de Santis, hablamos de más de 40 puntos de ventaja. ¿Por qué la diferencia tan grande? Y en la respuesta a eso, algunos analistas dicen, bueno, porque Estados Unidos es un país muy nacionalista, y muchas personas criticaron que Trump fomentara, a juicio de esos individuos, el ataque al Capitolio, aunque no fue comprobado como tal, pero él de alguna manera upó esa manifestación, y además habló del robo de la campaña, de la elección, que nunca pudo ser comprobado. Entonces, algunas personas dicen que la gente respeta tanto la institucionalidad del país, que ante un Trump y Biden, obviamente sería mucho más parejo el resultado. Entonces, vamos a ver qué va a pasar aquí, porque tampoco todo está cantado, ya estamos pasándonos al 2024, pero también es importante tenerlo allí. Otra cosa, las históricas protestas en Irán por el derecho a las mujeres, fue a principios de año, pero el gobierno teocrático de Irán se las vio seriamente, se vio seriamente afectado, y un Irán que mientras esto ocurría, seguía enriqueciéndose en uranio para enriquecerse con el tema nuclear, y ha sido el gran dolor de cabeza para Occidente, sobre todo cuando unimos todo esto que ha pasado en el 2023 a la guerra entre Israel y el grupo terrorista. Jamás, porque eso también ha marcado un cambio importante en la geopolítica, en el continente, en ya este cierre del 2023. Entre hemos visto a grupos terroristas como Hezbollah, que son financiados por Irán, metidos en esto, como grupos como Jamás, grupos también que vienen de Siria. Es decir, vemos cómo hay todo un movimiento internacional, y está muy delicada la realidad, porque mientras esto ocurre en Irán, con Palestina y con Jamás, tenemos en la Europa del Este a Rusia y a Ucrania, pero nos vamos a América y tenemos una situación muy delicada entre Venezuela y Guyana, que pudiera también terminar con una intervención militar, con un conflicto militar, y con otra vez Estados Unidos dentro de la fotografía, en cada uno de estos tres conflictos internacionales. Así que la situación no es nada sencilla cuando nos vamos al tema militar. Sin duda alguna, yo creo que la noticia más destacada del año fue o ha sido hasta el momento esto ocurrido allí en Gaza, lo que fue en principio el ataque feroz por parte de Jamás en contra de Israel, y luego el posterior, la posterior réplica que ha tenido Israel, que ha sido muy criticada a nivel mundial, Vladimir, eso no lo podemos evitar, aunque algunos afirman que las cifras que ofrece el Ministerio de Salud de Gaza está inflada del número de fallecidos, pues no se puede esconder tampoco que efectivamente ha habido una gran cantidad de personas fallecidas, incluso muchos inocentes, niños, mujeres, que han sido los que han visto, digamos, las consecuencias de esta acción por parte de Israel, que entendemos la profesión de Israel, pero también entendemos que, o no entendemos tampoco la manera tan desmedida que ha habido acerca de cómo han arrancado o se ha atacado directamente a Gaza. Esto siempre genera problemas, y sé que mucha gente va a estar a favor y en contra, pero es la realidad, ¿no? Bueno, aquí lo que podemos hablar es de números y de, como tú dices, de la realidad como tal. Cualquier cifra que venga de Gaza pasa por las manos del grupo terrorista Jamás. Porque Jamás es quien gobierna en el 2015, si mal no recuerdo, o 2017, mejor dicho, Jamás fue elegido como el gobierno de la Franja de Gaza. Y quiero que tengamos esto en perspectiva. Los árabes que viven en esta región, digamos, hay tres grandes partes. Está, por supuesto, los judíos que están en Israel, aunque en Israel tú tienes judíos, cristianos y árabes conviviendo en paz. Tienes luego a Cisjordania, que es otro país que no es judío, que es tan árabe como la Franja de Gaza, pero tiene un gobierno demócrata y tiene la Franja de Gaza controlada por Jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, entendemos las críticas que ha habido y se habla de todo el tema del ataque que se considera como desmedido por parte de Israel. Pero hay que recordar, y yo no sé si yo lo dije aquí contigo, cuando Afganistán ocurrió algo muy similar. A mí me tocó entrevistar a ex oficiales marines que estuvieron en campo de batalla en Afganistán y hispanos, por cierto, de origen puertorriqueño, incluso de otros países, y me comentaban que todos llegaron con el estrés este traumático en términos de la guerra porque ellos estaban en una población y en la población te salió un niño muy chiquito a saludarte y resulta que cuando se acercaba el niño tenía un cinturón con una bomba y se explotaba, se inmolaba y mataba a los oficiales americanos. Entonces, llega un punto en el que a estos oficiales no les quedaba otra opción que atacar a todo aquel que se pareciera en frente porque eran usados como escudos humanos y es lo que ha ocurrido a la franja de Gaza. Yo entiendo, en Gaza están asignados, son 51 kilómetros de largo por 19 a 12 kilómetros de ancho, hay 2.3 millones que ya prácticamente no queda nadie allí y desgraciadamente para mí el 80% de la población de esta región de la franja de Gaza ha quedado destruido por los ataques. Yo entiendo eso, pero también entiendo que los túneles de Jamás y que los centros de operaciones de lanzamiento de misiles están también en los propios hospitales donde están llevando a los niños a las víctimas. Entonces, hay que poner las cosas en su justa dimensión sin pretender colocarte de un lado o del otro, hay que ponerse en la justa dimensión y tan cierto es esto que yo les voy a comentar algo. Informes de inteligencia han demostrado que el grupo Mossad sabía un año atrás sobre estos ataques y desestimaron los ataques. Esto es un gran error de inteligencia del grupo considerado como el que tiene la mejor inteligencia del mundo y esto ya ha salido a relucir en los principales medios de investigación internacionales con fuentes norteamericanas y ha sido una crítica. Lo que uno tiene que aprender y esto ocurrió con el 9-11 aquí en Estados Unidos y ocurrió en Israel hace apenas un poco más de un mes lo que tenemos que aprender es que no podemos desestimar cualquier informe de inteligencia que indique que puede haber potencialmente un ataque por parte de grupos terroristas porque normalmente están allí esperando para acechar en el momento menos esperado. Así es, así es. Bueno, Vladimir, nos quedan minutos, pocos minutos. Vamos a hablar de Latinoamérica. Yo creo que sin duda alguna lo más destacado de Latinoamérica ha sido el triunfo de Javier Milet como presidente de Argentina y no podemos dejar de lado lo que ha representado también el triunfo de Mara Colina marchado en las primarias en Venezuela que ha tenido sus consecuencias. Yo hoy comentaba temprano que ya ahora también quieran agarrar el partido de Mara Colina 20 en Venezuela por parte de este señor Ratti que yo no logro entender pero bueno, en fin, no sé si logro entender lo que pasa de todo esto es una jugada por supuesto es una jugada política allí pero bueno, esto, vamos a destacar un poco lo que ha sido Latinoamérica sobre todo está, digamos el triunfo de Milet y por supuesto de Mara Colina en Venezuela. Voy a comenzar al revés y prometo ser conciso Dale, dale, dale Si un empresario que tiene 30 años de cárcel convicto por lavado de dólares por narcotráfico te lleva a Romeo Santos a Venezuela y se arma el escándalo que se armó ¿Qué se puede esperar? Pues que se puede esperar para el tema de la política para el tema de la economía para el tema de la seguridad para el tema de lo que sea en Venezuela. Número uno la victoria de María Corina Machado es la respuesta clara a que el venezolano está pero está harto del estamento político venezolano de oposición y de gobierno lo hemos dicho durante muchos años son caimanes del mismo charco y para el que me diga pero es que María Corina tiene 20 años ahí metida bueno tiene 20 años intentándolo nunca lo ha logrado primera vez que lo logra entonces es la respuesta clara a que la gente quiere romper con toda estructura política tradicional venezolana número uno número dos el ridículo el más nefasto y tonto estéril no sé qué otro calificativo darle al referéndum del chavismo en Venezuela para lo de Guyana fue otro gran fracaso y la respuesta es simple la soberanía debe ser controlada por el estado venezolano independientemente de la opinión de los ciudadanos en Guyana solamente hay 800 mil habitantes Venezuela se ha venido supuestamente equipando militarmente con los rusos hemos gastado más de 20 mil millones de dólares o sea son más de 20 billones de dólares durante el chavismo comprando armas comprando aviones comprando buques comprando no sé qué carrizo y esta gente no tira pero ni con una gomera ni con una china te tiran una piedrita para el otro lado yo no digo que se meta militarmente pero si Guyana ya dice ese territorio es mío Venezuela tiene el derecho de decir ese territorio es mío y tiene derecho a defender ese territorio pero Venezuela no está moviendo un dedo yo le pregunto al chavismo en Venezuela porque yo les dije que les prometía que iba a seguir el juego del chavismo ustedes son tan bravos ustedes están tan bien equipados militarmente y tienen todos esos militares de 85 soles y con no sé cuántas cosas yo creo que los soles que les ponen aquí son por repartir pollos en mercal pero de todas maneras yo no entiendo por qué estos militares no salen a defender la soberanía aún peor cuando dicen que 10 millones de personas cosa que es otra gran mentira votaron por ellos cierro el tema Venezuela porque entonces entro con el tema de Argentina en paralelo tenemos a dos personas clave en el continente por un lado en términos de seguridad a Bukele por otro lado en términos de economía y de política a Miley un tipo muy disruptivo y ayer se ha lanzado una de las medidas económicas más fuertes en la historia de Argentina pero lo dijo o lo dijo su ministro de economía si no hacemos esto podemos llegar a tener una inflación de hasta 14 mil 15 mil por ciento una locura lo que puede ocurrir la moneda se devaluó 50 por ciento un solo plumazo en uno de los tipos de cambio de dólar llegó hasta 100 por ciento de 400 ahora te cuesta 800 pesos un dólar pero en paralelo que hizo número uno redujo de 18 a 9 los ministerios número dos los departamentos que había para de los ministerios eran ciento y pico los llevó a 50 número tres detuvo todas las obras de construcción que no habían iniciado número cuatro prometió que iba a eliminar completamente cualquier tipo de gasto y déficit fiscal que pudiera haber y número cinco dijo señores hay que amarrarse los pantalones porque tampoco vamos a dar subsidio a la gasolina a la luz es decir vienen momentos difíciles la pregunta es el pueblo argentino lo entenderá o le dará la espalda y otra vez volverá a este círculo vicioso bueno depende precisamente como tú bien lo comentas de lo que decida la población argentina es el momento de decir bueno si estamos contigo entendemos vamos a seguir adelante de lo contrario bueno va a ocurrir lo que ha ocurrido en otros países el problema Sergio es que nos han acostumbrado nuestros países a que mejor es malo conocido que bueno no por conocer y cuando ese bueno por conocer se te aparece con una bofetada como la que ocurrió ayer porque es una bofetada si tú tienes un no sé este control me costaba ayer un dólar ahora este control me está costando prácticamente el doble solamente en cuestión de 10 horas entonces es sumamente complicado esto esto me hace pensar por ejemplo llegando a Maricolina Machado al poder en Venezuela digamos vamos a tener esa esa ese panorama ese digamos la posibilidad de que esto ocurra ella debería tomar medidas similares o peores o peores porque al final le va a tocar duro empezando con la burocracia que hay en Venezuela así como la había en Argentina o la había en Argentina todavía pues son medidas drásticas que no a todo el mundo les gusta y yo te voy a decir algo y perdóname que te ataje yo estoy de acuerdo con y estaban preguntándolo allí yo estoy de acuerdo tanto con las medidas de seguridad de Bukele 100% de acuerdo y estoy 100% de acuerdo con las medidas económicas de mi ley a pesar de que tengo dudas sobre el ministro de economía que designó que por cierto era expresidente del banco central un banco que él mismo quiere cerrar eso genera y me perdonan eso genera algo de ruido pero estoy de acuerdo con él ahora el problema donde está es que ni que comuniques como lo comuniques va a ser fácil que el pueblo lo entienda es muy difícil ¿sabes por qué? porque lo que está tratando de hacer mi ley en Argentina es parecido a lo que intentó hacer la oposición en Venezuela cuando le hablaba al pueblo venezolano sobre la libertad de expresión y los derechos humanos ¿qué importa la libertad de expresión y los derechos humanos si no tengo comida en la mesa? ¿qué me importa si tú vas a reducir nueve ministerios y tú vas a parar las obras de construcción públicas en Argentina si tampoco voy a poder tener comida en la mesa? entonces eso demuestra que el populismo y el clientelismo se han metido profundamente en las venas de nosotros como venezolanos y como argentinos por eso indico es muy delicado el momento ojalá y mi ley se aguante la pela porque en el caso de Macri él lo intentó y no lo logró y para que ustedes lo sepan este ministro de mi ley trabajó también en el gabinete de Macri o sea esto no es que es inédito lo que está ocurriendo lo único inédito es que tenemos un presidente en Argentina que es sumamente radical en su posición y tal vez ese radicalismo es el que se necesita para aguantar la pela no ceder y seguir adelante entonces vamos a ver qué va a ocurrir con esta mega crisis económica pero yo estoy de acuerdo con mi ley si no se hacía nada iba a ser lo peor y yo comparo esto y lo he hablado contigo sobre el caso de Venezuela lo que hizo mi ley ayer se parece a lo que ocurre con un paciente de cáncer que está en estado uno o dos ustedes saben que son cuatro estados o sea que es una persona que tiene posibilidades de vivir pero si no se atiende a tiempo pues lamentándolo mucho va a empeorar bueno cuál es la solución entrar con una terapia de shock tan fuerte como quimio y radioterapia y vas a estar muriéndote vas a estar sumamente mal durante meses probablemente durante un año dos años pero el resultado esperado es que se detenga se reduzca ese tumor que se puede encapsular que se puede operar y que tú sigas adelante así lo veo yo yo creo que lo que ocurre con países que llegan a patologías económicas y políticas tan graves como la de Venezuela y como la de Argentina hay que aplicar terapia de shock hay que aplicar todas las terapias que existan por más dolorosas que sean porque la terapia aunque al principio la vamos a rechazar porque nos va a hacer sentir mal porque nos va a estar en una posición de indefensión y de vulnerabilidad pues esas terapias digamos últimamente nos van a llevar a un mejor estadio espero que eso aplique en Argentina porque si a mi ley le va bien escúchenlo bien todos los que están conectados y con esto cierro la idea de fin de año si a mi ley le va bien y a Bukele le va bien la izquierda se cae pero de calle en el continente escúchenlo bien del éxito de estos dos presidentes depende de que la gente voltee su mirada a estos a estos países y a estos gobiernos para aplicarlo en su propia realidad y en sus propios países y esto puede impulsar algo similar en Venezuela totalmente y eso es lo que esperamos que ocurra porque si algo se sabe es que la gente aunque está asquiada de la política que está obstinada de la política en Venezuela está divorciada de la política de Venezuela al ver a estas figuras como Bukele y Millet pueden decir ja interesante yo quiero un outsider y yo quiero ver si rompemos con todo el estamento y nos vamos de una contra quienes tengamos que ir y por ello todas las trabas pues que se han presentado justamente claro por supuesto que sí pero las cosas cambian en la política siempre se los he dicho los tiempos de la política no son elásticos son perdón no son estáticos son elásticos así es Nadimir te agradezco muchísimo de verdad que ha sido súper interesante súper bueno hacer una digamos un recuento un poco de lo que ha ocurrido este año en materia informativa sobre todo desde el punto de vista de las noticias más entrecadas gracias Nadimir por todo lo que ha sido este año por tu participación muy esperada por mis amigos que nos siguen de verdad que te agradezco muchísimo siempre atinado en tus comentarios no siempre estoy de acuerdo contigo pero igual son bienvenidos los comentarios que hace el análisis que hace nuestro buen amigo Daimir Kislinger que pasa una realidad maravillosa si no conversamos de nuevo igualmente te deseo lo mejor a ti a tu esposa a tus chamas y bueno mucho éxito para ti y también allá en Tampa en tu trabajo fuerte abrazo igual para ti Sergi igual para todos y si me regalas un minuto es un momento especial por supuesto para todos acercarnos mucho a Dios siempre vale la pena uno tiene que buscar los momentos y si la Navidad y si las fiestas de fin de año son una buena excusa pues agarre esa excusa y acérquese mucho a Dios que hace mucha falta sobre todo en momentos de crisis como estas así que ese es mi mensaje para ustedes no solamente que tengan un próspero año como uno lo escucha siempre el cliché sino decirles una muy buena oportunidad para crecer espiritualmente para acercarnos para pedir perdón por las cosas que no nos han salido bien durante este año y para reconocer que aquellos que somos cristianos y que creemos en que Jesús vino nació y llegó a la tierra y lo celebramos durante este 24 pues bueno que lo hagamos de la manera correcta no embelezarnos no engañarnos por los regalos que por cierto voy a hacer un trabajo esta semana especial sobre cómo las Navidades y las fiestas de fin de año generan estrés y problemas mentales también en la gente por esto sobre todo así que por favor no se concentren solamente en aquello hay algo muy importante que hay detrás de todo esto y por algo estamos conectados hoy acá y no quería cerrar de otra manera que no fuera esa es un muy buen momento para que ustedes su familia sus hijos sus padres tengan un momento de reflexión de agradecimiento a Dios de agradecimiento porque están aquí y aquellos que no están y por los momentos difíciles también porque son pruebas que a veces nos tienen que llegar para crecer así que ese es un mensaje para ustedes ustedes saben que siempre cierro diciendo que Dios me los bendiga y lo que les pido es eso si están este 24 o reunidos con su familia aprovechenla y acérquense mucho más a Dios yo tuve el regalo después de 7 años sin ver a mis padres de verlos por primera vez hace una semana atrás en persona aquí tocarlos y no se imaginan qué tanto llegué a acercarme a Dios con el agradecimiento pero también me hizo entender que cuando no los tengo también debo estar agradecido por los regalos que Dios me envía todos los días como este estar conectado con Sergio y con todos ustedes así que Dios me lo bendiga fuerte abrazo Blasemir y gracias amén 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 un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.